Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Persifery y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a el polaco y la china La china es la novia de Russell King Que también canta, mira, ya no quiero verte Así que vamos a ver qué tal está Que cuando tú me tocas Tú sabes lo que provoca Que no 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 está loca Queriendo besar tu boca Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Discúlpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté y ya no paro de pensar de escuchar polaco y creo que la china en andar tampoco así que va a ser la primera vez para donde mire estás en todas partes baby la china si fue argentino normal pero canta bonito oye pero bueno si es chino pero si tiene un poquito de jalado pero es el maquillaje esa es la forma en la que le maquillaran los ojos si tiene algo tiene algo no sé por qué no entiendo nada de lo que decís tú puedes contar una historia diferente aunque yo sé que te hice feliz pero me gusta está bien es como una cumbia pero bien argentina el flow de ambos claro claro y que pude hacerte feliz y tus dudas hicieron que yo yo me aleje pa siempre de vos a mi buena suerte me dices ahora está correcto con cumbia me gusta la mezcla del vídeo está bueno comerte a besos yo no veo la hora darte cuenta que me estás rompiendo el cora baby yo te quise a toda hora el phone está colgado ya no está en espera tiene una voz bien particular el boca también debe de chévere pero ya siento que tiene una voz particular si el phone está colgado ya no está en espera yo tomé de mil millones de maneras fuiste egoísta y ahora me quiero otra vez yo me cansé llorarte yo te fuiste en mi mente papi buena suerte ahora no te quiero y ahora si me quieres desde que te fuiste ha cambiado mi suerte ya no me insistas ya no quiero verte ya no quiero verte papi buena suerte ahora no te quiero y ahora si me quieres desde que te fuiste ha cambiado mi suerte ya no me insistas ya no quiero verte yeah pero bien bien está sabroso la canción está sabrosa te mueve a pesar de que habla un poquito de de sal porque todavía no quiero verte pero te mueve está sabroso el phone está colgado ya no está en espera yo tomé de mil millones de maneras fuiste egoísta y ahora me quieres otra vez yo me cansé llorarte yo te fuiste en mi mente papi buena suerte ahora no te quiero y ahora si digan la con neo la bailo como pan está sabrosa está para para como le dicen a ella a pata para bailar en el boliche ajá si me quieres desde que te fuiste ha cambiado mi suerte ya no me visitas ya no quiero verte yeah cumbia ya no me taiá subía para clínico no me imagino no estoy seguro pero puede que, como fresa, una cumbia fresonga también puede ser, una cumbia así cuchy, claro, claro, algo así pero me gustó, estuvo muy bien, bueno, ya no quiero verte, bueno, 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 me gustó a por la primera vez que lo escuchó y la primera vez que lo escuchamos, y la china me sorprendió, también tiene su voz bonita también claro, así que vamos a escuchar más de ella, a ver qué tal, y del polaco, seguimos en vivo